Conocemos México con los amigos de Cuobadis. Hola, ¿cómo están ustedes? Siempre tengo el concepto de que viajar es adquirir experiencia, conocimientos, es aprender a relacionarse con personas de distintas razas, culturas, religiones, idiomas, es estar abierto a todo tipo de eventos, de contingencias. Y después, para viajar, uno tiene que tener distintas motivaciones. Hay motivaciones familiares, religiosas, o bien festejar, festejar un acontecimiento, o por ejemplo, los viajes de 15 años, los viajes de luna de miel, el viaje entre amigos. Pero todo eso, ¿qué es? Es directamente como si uno se enfrentara a mil puertitas y abre cada puerta y es un viaje, es una sorpresa, es una experiencia única. Por ejemplo, a mí me encanta México. Y en un momento me gustó mucho hacer lo que es el Distrito Federal, conocer todo lo que tiene para mostrarnos la zona del Zócalo, los murales de Diego de Rivera, la Catedral de México, y después hacer ese camino por tierra que nos une a Cancún. Lo más común es que vayamos directamente a Cancún y lo que hoy es, llamamos Playa del Carmen, que es la continuación de Cancún y que es espectacular, sobre todo en su hotelería y también en lo que hace a playas. Allí está lo que conoce la gente de viaje. Entonces puede decirnos, no, mirá, siete días está bueno para un all inclusive, que quiere decir un hotel todo incluido y después cambiate a otro hotel o anda a conocer esto o esto otro, por ejemplo, qué ruinas son las más importantes. Es decir, México, siempre fascinante. Bueno, hoy recorrimos México y la próxima busquemos, abramos otra puertita a ver a dónde nos conduce y qué es lo que vamos a ver. Muy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido.